primero que nada buenos días buenas tardes con todos si efectivamente pues hoy en día soy director comercial y estrategia digital cineplanet cineplanet es una cadena de cines de hecho es la cadena más grande acá acá en perú y la tercera cadena más grande en chile no entonces estamos ahí no estamos bueno una industria complicada por esta coyuntura este coronavirus obviamente pero bueno creo que a todos nos va a tocar hacer cosas diferentes a todos nos va a tocar adaptarnos y creo que eso es lo oportunidad que tenemos que ver en todo esto no entonces yo tengo una presentación de apoyo lo que lo que básicamente les voy a ir conversando es acerca de también como como los canales digitales en en diferentes industrias toma una relevancia importante y sobre todo en este momento no es hemos estado viendo unas unas cifras incluso la semana pasada de unos estudios que se han estado compartiendo y de verdad creo que el tema del e-commerce es una tremenda oportunidad para nuestros países sobre todo en la coyuntura en la que estamos teniendo hoy en día este hoy en día tenemos mucha gente que no estaba en e-commerce y que está de alguna manera debutando o sus compras por digital y creo que muchas de esas personas van a quedarse en el canal y van a representar pues una oportunidad para crecimientos por ese lado no a ver déjenme mirar voy a tener el chat aquí a la vista perfecto entonces voy a tener el chat a la vista cosa que vamos a ir hablando sobre eso voy a compartir una presentación y hablamos y nada por favor siéntanse en la libertad de poner algo aquí en el chat sin ningún problema cosa que ahí vamos haciendo la conversación en todo caso lo que yo puedo hacer también es en algún momento tengo alguna pregunta la suelto por acá y vamos a hacer el experimento si alguno de ustedes me va contestando este perfecto hablamos ahí sobre eso entonces ya inicialmente bueno unas cifras bien bien genéricas para ponernos en contexto lo voy a pasar rápido este del crecimiento pues del e-commerce y de los canales digitales dentro de latinoamérica en general no está además decir pues que que esto viene un crecimiento bastante importante de hecho había unas cifras de pronósticos que no las he retirado hace un momento porque creo yo que todo pronóstico que se haya hecho este en este año pues este o antes de esta coyuntura hoy en día pues va a cambiar no entonces lo he dejado ahí porque finalmente creo que esto va a ser bastante bastante acelerado entonces básicamente cómo vienen los países claramente pues esto está en total de internautas este bueno brasil méxico argentina pues llevan siempre y colombia llevan unos unos años adelante de habiendo desarrollado esto creo que son un ejemplo sobre todo para algunas industrias tipo retail o este tipo de cosas para el canal digital en particular pero bueno creo yo lo importante es mencionar algunas otras cosas ahora el tema de penetración de internet claramente lo tenemos acá creo que es importante también decir que en algunos países lo que ha impulsado mucho el desarrollo o la penetración de internet sobre todo ha sido el crecimiento de los smartphones teníamos hace unos años muchos países o en algunos de nuestros mercados tenemos una penetración muy alta de celulares por decirlo de alguna manera y en medida en que los smartphones han venido creciendo es lo que ha hecho que la penetración de internet crezca mucho de hecho este sucede en algunos de los mercados que tienes hogares con penetración de internet en el teléfono con acceso a internet de alguna manera en el smartphone pero no necesariamente con el acceso a internet en el hogar como como tal entonces es por eso que la estrategia tiene que ir también hacia ahí está clarísimo todas todas las marcas hemos hemos hecho esfuerzos importantes en los últimos años en desarrollar en nuestra plataforma sobre todo como aplicación y sobre todo como web mobile también este o web responsive dentro del smartphone no qué es lo que mayormente se compra está claro el retail creo yo que es lo más importante acá es interesante a veces cuando lo cruzas hay esto acá cuando lo cruzas incluso por género se ve un poquito más claro cómo se va moviendo el tema de ropa o de electrodomésticos entre hombres y mujeres normalmente pues las mujeres son un poquito más propensas a comprar ropa a comprar zapatos cuando ya también tienen cierto conocimiento de las marcas no lo de en función a lo que a cómo les va a quedar finalmente también y los hombres pues son un poco más propensos o estadísticamente más propensos hacia la electrónica o este tipo de cosas entonces esto lo pongo porque es importante ahora lo vamos a mencionar un poquito más adelante es decir es el número de gente que compra online pero sin necesariamente saber que compra online es decir nosotros como marcas en muchos en muchos lados estamos empujando para tener un share digital mayor es decir para que del total de nuestras ventas vayamos teniendo un porcentaje de ventas mayor que ahora voy a voy a voy a preguntar en todo caso a ver quién se anima a decirme por qué es importante que nuestro share digital sea mayor dentro de nuestra propia compañía entonces estamos en este trabajo de convertir gente de convertir gente del digital del no digital hacia el digital y ya tienes un grupo de gente que hoy en día consume ciertos productos o hace ciertas cosas pero que no necesariamente siente que todavía es una persona digital por decir alguna manera es decir pagar servicios financieros o por ejemplo compra de delivery el tema de los taxis sale acá en algún caso también compra de entradas al cine o pasajes o supermercados es gente que hoy en día ya está haciendo un consumo digital pero todavía no siente que sea un comprador de e-commerce por decirlo así en todo caso vamos a ver ahora por qué entonces lo que lo que tengo acá es un framework de cómo es que creemos que el e-commerce engrana en todo este tema de transformación digital hoy en día se habla mucho de transformación digital de hecho se habla mucho de transformación digital ya hace unos años pero creo yo que también hay que pensar qué cosa es transformación digital para mi propia compañía es decir unos años atrás se empezó a trabajar mucho en esto y básicamente las marcas empezaron a crear plataformas digitales creo yo pero creo que lo importante es pensar en qué cosa es transformación digital para mí como compañía y dentro de ello es importante entender dónde el e-commerce toma relevancia entonces este framework lo que de alguna manera nos ordena es en poder entender creo yo cuáles son las variables que yo tengo que ver para empezar o para tener más claro o para dimensionar esfuerzos y racionalizar esfuerzos dentro de este concepto de transformación digital y cómo es que el e-commerce es también parte de el e-commerce en general no es transformación digital solamente el e-commerce en general tiene unas cosas más que tenemos que trabajar y lo vamos a ver un poquito más adelante entonces dentro de esto normalmente bueno a mí me gusta poner el propósito de la compañía al centro porque creo que hoy en día se habla mucho de propósito o antes se hablaba más no sé pues de visión de una compañía creo yo que el propósito es relevante porque todos los esfuerzos que tú hagas alrededor sobre todo de transformación de una compañía deberían estar alineados a él entonces además de esto tenemos también algunas cosas como tecnología como cliente y como organización entonces yo suelto preguntas el que quiere me puede ir soltando algo ahí en el Q&A este ¿quién marca la transformación digital de una empresa? es decir ¿cómo es que yo debo saber qué botones tengo que apretar? ¿o qué es lo que tengo que digitalizar dentro de mi compañía? y acá vamos a hablar de estas aristas que he puesto acá a ver, acá alguien me está preguntando si los veo a todos en la pantalla es que no los veo porque estoy presentando porque estoy teniendo la presentación pero bueno, ahí vamos un segundo muy bien, acá tenemos el chat abierto disculpenme chicos lo que pasa es que estoy leyendo los chats por si hay algunas preguntas que debo ir contestando muy bien listo chicos entonces vamos a ir avanzando sobre estos puntos y acá les voy contando algunas cosas también primero vamos a hablar de tecnología creo yo que es un punto importante porque muchas veces empezamos estos procesos de transformación digital y el tema tecnológico es algo que en particular lo dejamos de lado o en todo caso lo damos por sentado yo acá tengo incluso hasta una historia para contar nosotros en Cineplanet hace unos años teníamos distintas plataformas teníamos una plataforma web que está por un lado con un lenguaje determinado con un proveedor determinado y ahí teníamos una un módulo que son estos kioscos por decirlo de alguna manera de compra con otro lenguaje determinado con otro proveedor y de ahí la aplicación de hecho incluso la página web prácticamente ni siquiera era responsive no era una web mobile era una sola web que en el teléfono obviamente se veía con mucha dificultad luego de esto coincide con que íbamos a cambiar el sistema core de la compañía no sé si si hay alguien de tecnología por acá de repente lo puede entender un poco más cuando tú vas a cambiar el sistema core de la compañía las plataformas digitales están integradas al sistema entonces tienes que hacer todo un nuevo trabajo para crear todas las las integraciones de las nuevas plataformas o de las plataformas antiguas al nuevo sistema core de la compañía el sistema que vende el sistema que factura surge el tema de tener que cambiar el sistema core de la compañía y dijimos oye aprovechemos hagamos una sola plataforma digital que corra por web web mobile el kiosco que es el kiosco de atención en los cines y el y la aplicación obviamente entonces dijimos ya perfecto hagámoslo ahí nos conseguimos un un proveedor un word class este que de verdad trabaja con las mejores empresas del mundo se trabajó para facebook para google para para coca cola para mcdonald's y dijimos ya vamos por ahí y desarrollamos nuestras nuevas plataformas digitales pero claro había una fecha en la que íbamos a subir nuestro nuestro nuevo sistema de gestión y en esa fecha teníamos que integrar ese mismo día nuestras plataformas digitales y echarlas a andar era casi como cambiar una llanta este con el carro avanzando lentito pero bueno dijimos vamos a hacerlo y y nos arriesgamos un poco de todas maneras hicimos todas las pruebas que teníamos que hacer y todo pero lanzamos esto entonces ¿qué pasó? estábamos ahí luego estábamos un poquito así y luego estábamos un poquito así este yo no sé si los que acá tengo alguna audiencia de Perú este este tal vez recuerdan un poco esto nos complicó mucho tuvimos prácticamente unos días de blackout quiere decir que no vendíamos por digital este en esa época aproximadamente el 25% de nuestras ventas eran por digital hoy en día el 50% de las ventas bueno hoy en día antes del COVID o antes de que tengamos que cerrar los cines el 50% aproximadamente de nuestra venta de entradas viene por digital entonces este tuvimos un blackout esto salió en prensa salió en todos lados este es un medio que es el comercio no sé para el grupo que hay por acá es como el comercio de Ecuador porque había alguien de Ecuador por acá o para el grupo que hay por ejemplo de Argentina es como la especie como la nación este no se veía la cartelera en muchos de los casos fue un desmadre creo yo que lo que lo que lo que lo que nosotros obtuvimos como aprendizaje de esto es que lo que al final del día nos falló fue la integración tecnológica y creo que que a veces incluso cuando va generando estos grupos de innovación que están muy bien estos grupos de customer experience que están muy bien que van trabajando a veces este pilotos o van trabajando en VPs los van incubando y van generando una serie de cosas ahí y todo es felicidad y están ahí como en Disney y luego cuando entran a la compañía y lo quieren integrar con la tecnología de la compañía este tienen muchos problemas entonces si algo queda creo yo acá como como aprendizaje es que el equipo de tecnología tiene que estar integrado desde el inicio este ahí yo sé hay choques culturales en muchos de los casos porque a veces cuando yo he hecho ese comentario alguien me ha dicho sí pero el equipo de tecnología no quiere necesariamente trabajar de no sé con metodologías ágiles no quiere trabajar de esa manera tal vez sí pero creo que gran parte y algo ya voy dejando ahí sembrado gran parte del reto de la transformación digital claramente es el switch cultural no entonces este efectivamente efectivamente hay que yo creo que es una gran oportunidad incluso para los equipos de tecnología de tener un mindset diferente de trabajar de una manera con metodologías más ágiles y de poder integrarse a todo este desarrollo digital entonces por ahí va el tema de tecnología que hay que considerar estructura infraestructura tecnológica exacto a ver disculpen que voy voy leyendo acá infraestructura tecnológica integración entre los sistemas qué tipo de plataforma voy a usar si es que lo voy a hacer con un equipo interno si lo voy a hacer con un equipo externo de esto también de este tipo de decisiones también varían varía la metodología de trabajo que tienes que tener y luego de eso algo importante es el cliente y creo que lo primero que tenemos que entender claramente es el cliente que el cliente está cambiando yo no sé cómo viene el promedio de edad en toda esta audiencia que tenemos acá pero no sé si alguien se acuerda de esto supongo que sí o no básicamente cómo se buscaba cómo se buscaba por acá me han hecho una pregunta voy a volver me dice ¿qué es mejor un equipo interno o contratar una empresa externa? debo entender que eso es para para el desarrollo de una plataforma digital ¿no? a ver yo 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 recojo hace un tiempo estuvimos en un hace un tiempo digo hace como un año ya en un foro de empresas aquí en Perú y se daba este debate ¿qué es mejor contratar un equipo externo o contratar un equipo interno? perdóname usar un equipo interno incluso también sumaban y decían ¿qué es mejor? comprar una plataforma prácticamente hecha o desarrollarla esto era un debate en donde estaba de un grupo económico grande de acá entonces se mostraron muchos casos de las cosas que ya habían pasado y de verdad es complejo porque yo creo que y no es que no quiera dar una respuesta definitiva pero yo creo que depende del momento y del timing en el que está la compañía en muchos de los casos un equipo externo lo que también te puede dar es time to market para para poder desarrollar algo más rápido te puede dar un poquito más de looking out porque porque a veces son empresas que están este viendo metodologías y están viendo cosas que se hacen fuera es importante también eso que que probablemente esté bien en un primer caso mi mi sugerencia por por lo que hemos pasado por las cosas que he visto por las entidades de guerra que he visto ahí propias es que un equipo interno si te si si funciona un equipo externo perdónenme inicialmente siempre y cuando tengas una integración bastante importante con tu con tu equipo interno es decir tiene que haber internamente por lo menos un espejito para que para que estén involucrados en el proyecto me refiero a un espejito de roles dentro del equipo de tecnología para que estén involucrados en el proyecto y vayan avanzando en toda esta metodología ágil cómo viene el proyecto avanzando entonces es importante eso este entonces puedes tener el equipo externo pero que en todo momento haya un equipo interno este dentro de la metodología para que avance con ellos eventualmente se puede manejar todo internamente sí y creo que que en el momento en el que tú tienes unas unas plataformas digitales más maduras por decirlo de alguna manera un equipo interno lo que también te puede dar es un un acercamiento importante a las necesidades del cliente y te puede dar cierta flexibilidad y mayor rapidez creo yo también solo que es un trade-off si trabajas con un equipo interno creo yo que también toca y esto es bien importante es algo que decían mucho en esto toca que ese equipo interno tienes que tener también un presupuesto como para que vayan haciendo looking out para que se sigan capacitando y para que siempre estén en esa onda como si fuera una empresa externa que te está haciendo el trabajo creo que creo que es importante es importante eso nosotros en particular por ejemplo en la compañía este año estábamos haciendo ese cambio y bueno el equipo está ahí esperando actualmente acabamos más cosas pero esa es un poco la idea te puede decir el equipo interno pero creo que lo importante es que tenga estos sesgos de empresa externa que tenga estos sesgos de capacitación y de looking out y de lenguaje que van saliendo y los chicos tienen que estar siempre capacitados entonces muy bien disculpen chicos que no puedo ir leyendo todo ahí voy tratando pero bueno este es el listín de cines por ahí alguien me dijo ahí vi que alguien escribía así eso lo vi hace 25 años por ahí o más o menos chicos no es tanto como 25 pero sí 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 de hecho de hecho yo lo he usado cuando no existía nada ninguna otra posibilidad este yo trabajaba en un grupo de diarios antes como si fuera el grupo La Nación o el grupo Clarín por ejemplo trabajaba en el grupo Comercio de Perú este cuando era esto la la única forma de ver me acuerdo que cuando había gente por ahí que en mi casa quería ir al cine o por ahí o hasta amigos prácticamente me llamaban o yo agarraba esta hoja que era gigantesca la doblaba creo que en 25 me la metí al bolsillo y era una especie pues de cartelera después para ver qué es lo que la gente quería ver pero al margen del ejemplo creo que creo que lo importante es que que luego de esto el cliente viene cambiando y son otros los estímulos que recibe antes efectivamente tú básicamente recibías estímulos de una manera distinta en medios tradicionales y hoy día no lo es hoy día los estímulos los recibes de muchísimas formas yo no sé si tienen oportunidad de observar de cerca a los chicos ni siquiera milenials sino menores aún prácticamente YouTube es su vida el televisor es un adorno dentro del dentro del cuarto o el televisor está ahí para conectarle un cable y que ahí se vea YouTube pero hay que hay que seguir mucho cuáles son estos estímulos o por dónde es que nuestro cliente va a recibiendo recibiendo esos estímulos entonces cuando yo preguntaba hace un momento ¿quién manda la transformación digital? de verdad es el cliente es decir yo soy un convencido de que la transformación digital de cada compañía es un camino diferente ¿por qué? porque voy a decir algo muy raro la transformación digital es menos digital de lo que se cree a lo que voy es no es digitalizar por digitalizar ¿ok? este prácticamente yo creo que lo interesante es que tú tienes que hacer un seguimiento exactamente de lo que tu cliente va queriendo y a lo largo del journey que tiene el cliente contigo lo que está sucediendo hoy en día es que el cliente está pidiendo cada vez más interacciones digitales o interacciones que tienen que ver con digital o la manera de mejorar ese punto de dolor que el cliente tiene que ver con digital y ahí es donde tienes que empezar a transformar en ese punto pero eso no necesariamente es exactamente el mismo punto o punto de dolor que puede tener con otra compañía por decir un ejemplo yo creo que hoy en día las áreas de innovación este las áreas de 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 customer experience de las compañías que van armando todos estos mapas estos estos customer journeys de las empresas donde tú vas mapeando absolutamente todos los puntos de contacto que tienes con tu cliente e incluso vas ponderando el nivel de satisfacción que tiene el cliente o el nivel de lealtad que tiene contigo en cada uno de esos puntos de contacto para volver al ejemplo del cine es no sé pues comprar la entrada después es comprar tus tus bueno tu pop como canchitas o cabritas o pochoclos o como estén en el país que estemos este el momento de la película el baño todo todo es un journey ahí cuando tú ves esto estoy hablando de un cliente offline total cuando tú ves esto y empiezas a ver los puntos de dolor o los puntos que tienen una calificación por ejemplo de un NPS más bajo y empiezas a entrar en este proceso de por ejemplo tal vez de Brainstorm para aliviar estos puntos de dolor ahí lo que te vas dando cuenta que quien mejor te puede ayudar para que estos puntos de dolor sean menores o para transformarlos al final del día es digital entonces yo creo que todos estos procesos estas metodologías que hoy día existen de innovación de de customer experience tanto tan simple como un 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 mapa un journey del cliente este hace que sea el insumo el mejor insumo creo yo para saber qué cosa transforma si hablamos de la industria del cine obviamente lo más relevante o lo que me pedí el cliente ya hace unos años era oye quiero comprar mis entradas por digital y quiero hacerlo bien y quiero hacerlo cómodo no es sencillo pero era un era un no negociable saber que ese era el punto que había que hacerse entonces este básicamente lo que tienes que ver acá es que se tiene que desarrollar esto lo voy a hacer un poquito más más rápido y acá hay un punto sumamente importante los programas de la etapa de las compañías hoy en día es absolutamente necesario creo yo que genera una ventaja diferencial probablemente la mayor ventaja diferencial que tú puedes tener es la capacidad de generar data de tus clientes si hoy día tenemos un programa de lealtad y creemos que es básicamente para el que el cliente solo me quiera o algo así creo yo que lo más relevante es entender que los programas de lealtad tal vez incluso hasta los antiguos que teníamos cobran una relevancia súper importante porque al final del día son la gran capacidad de generar data de mis clientes y además los primeros clientes que tú tienes por ejemplo si eres un autoservicio si eres una tienda por departamento los primeros clientes que tú tienes que se van a sumar a tu canal digital básicamente son los que tienes en el programa de lealtad entonces creo que es sumamente relevante cómo juega en pared este programa de lealtad que puedas tener o que puedas generar y si no lo tienes hay que generarlo y este y esta y el uso del canal digital a ver voy leyendo alguna pregunta por acá a ver acá hay una buena pregunta que me habla de cómo se puede combinar las estrategias de SEO y de SEM en el bueno en el funnel ¿no? yo creo que si en general las categorías que tienen e-commerce o un poquito atrás de repente que generan leads pues no sé como educación por ejemplo son las categorías que están más llamadas a coordinar este tipo de cosas ahora es importante también entender dependiendo de tu marca dependiendo del tipo de negocio en el que estés dependiendo de la dependencia la redundancia que tengas de web o de mobile por ejemplo cuando cuando tienes un tráfico más fuerte de web obviamente el SEO también es un poco más relevante este yo creo que acá no hay fórmula única porque porque también depende mucho de tu marca es decir si tú tienes una marca muy orgánica obviamente por ahí eso varía en función a las keywords por ejemplo que voy a comprar o si tú tienes una marca que está en el offline y también en online también varía porque por ahí tienes un branding un poquito más potente ¿no? o del nivel competitivo que tengas en SEM dependiendo de la categoría en la que estés lo que lo que yo recomiendo ahí siempre ya sea SEM o incluso mail que por acá me han preguntado también del mailing que ojo yo también creo que el mailing junto con lo que mencioné hace un momento de los programas de lealtad este cobró una importancia más aún relevante yo les digo por ejemplo la fuente de tráfico más importante o incluso de 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 compras que en particular nosotros tenemos es el mail entonces la la sugerencia ahí básicamente es medir y medir hasta el último nivel de hasta el último nivel que yo pueda tener de analytics es decir no solamente costo por click o costo por lead que la verdad creo yo son medidas insuficientes yo creo que tienes que llegar al punto de incluso de el el ROI del comprador es decir cuánto me cuesta a mí exactamente y el retorno que me da cada persona que me compra dependiendo de la fuente de tráfico de la que vino ¿no? yo creo que hasta ahí tenemos que llegar para hacer más eficiente nuestra 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 comunicación y otra cosa que también recomendaría es que si bien es cierto hay que tener un presupuesto y hay que ser muy performance y tenemos que llegar a ese nivel de saber cuál es el ROI de este comprador este tipo que te compra un pantalón o lo que fuera o una entrada de cine por otro lado creo yo también es que no no hay que dejar nunca de construir marca ¿no? de tener una platita un presupuesto ahí para también continuar con la construcción de marca creo que eso es algo bien importante sobre todo dependiendo de la categoría en la que estés y del branding que tu marca tenga ¿no? esa es mi opinión por ese lado entonces sí por acá dice exactamente a ver vamos a avanzar un poquito más y vuelvo aquí a las preguntas chicos muchas gracias por las preguntas que me van soltando los comentarios por aquí este bueno esto es lo que les decía de data ¿no? a veces o ahí alguien pregunta oye pero ¿por qué tienes tanta obsesión de que cada vez más gente compre por digital? yo creo que está está claro hace un tiempo fui a una feria de cines y básicamente cuando hablaban de digital hablaban mucho de de que se podía ahorrar costos yo les soy honesto para mí en particular no va necesariamente por ahí creo yo que incluso tenemos países acá que bueno la mano de obra aún sigue siendo cómoda y de verdad creo que si nos ponemos a pensar en la inversión que hacemos para el desarrollo digital no va por ese lado en manera en que tú vas teniendo más clientes que pasan por digital creo que es una posibilidad de tener un engagement mayor con ellos es una posibilidad de convertirlos a tu programa de lealtad si es que quieres porque tú puedes incluso hacer que se lo veen a tu plataforma digital pedirle el mínimo de 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 información que le tienes que pedir solo para que se lo vee una vez que ya está ahí ya lo vas este lo vas incorporando a tu programa de lealtad de una manera de una mejor manera y y al final es una capacidad de accionar sobre ellos al final mientras más clientes tengas tú en un programa de lealtad o en tu canal digital también tienes posibilidades hasta incluso lanzar una promoción de un día para otro y que realmente funcione y traccione entonces no es que te traigan necesariamente un ahorro de costos yo creo que que eso puede ser una consecuencia por ahí pero yo creo que la gran relevancia de incrementar la share digital dentro de tu propia torta es que esto es engagement esto es capacidad de accionar sobre el cliente esto es capacidad de entender su comportamiento ¿no? creo que por ahí por ahí viene el tema eso por ahí alguien me dice ¿cómo hacer para convertir a estos usuarios en clientes? yo creo que volviendo un poco a esto ¿no? y de verdad por bueno yo soy inconveniente en el momento en que un cliente tuyo deja de ser offline y pasa a ser online si tienes por ejemplo un programa de CRM incluso tienes más posibilidad de trackearlo si no tienes un programa de CRM sigues teniendo más posibilidad de trackearlo porque ya se registró y tienes más posibilidades aún de convertirlo en un cliente que perteneja por ejemplo en tu programa de lealtad este yo creo que digital te trae esa posibilidad hay que usar la la el canal como un convertidor hay que usar el canal como un convertidor a ver según tu experiencia un segundito si no estás en web no vendes la presencia en redes no te garantiza las ventas exacto sí totalmente este alguien me pregunta acá o opina ¿no? que la presencia en redes no te garantiza las ventas este sin lugar a duda depende de lo que tú hagas con las redes y depende el engagement que puedas llegar a tener con las redes este también ¿no? por ahí alguien me dice sms whatsapp o esos medios de todas maneras de hecho yo creo que hoy en día lo que también está lo que también funciona es el tema de tener push notifications ¿no? a lo que voy es otra vez no es porque no quiero dar una pregunta una respuesta concreta pero hay que medir todo yo mañana puedo decir oye a mí me funcionó mucho el mail o me funcionó mucho push notifications o me funciona mucho este medio o sms no sé de verdad yo creo que en muchos casos depende de distintas peculiaridades a mí me funciona mucho el mail y además por ejemplo el 65% de de las compras vienen por Apple por la aplicación y lo demás viene por web y por el kiosco este claro pero porque eres cine y además porque tienes un programa de lealtad y cuando la gente tiene un programa de lealtad tiene un engagement mayor y la aplicación tiene un dashboard donde ves sus visitas y ves sus cosas si tú eres un despegar tiene sentido que la mayoría de sus ventas como lo es sean ventas que vengan desde la web y tiene sentido porque de repente si yo viajo una vez al año no voy a tener una aplicación en mi teléfono por comprarme un paquete de viaje una vez al año entonces yo creo que lo más lo más seguro de todo es llegar a medir así al punto hasta incluso como les dije el ROI de mi de mi comprador pero bueno un segundo ah bueno esto vamos a vamos a y además tenemos una partecita más que está acá y ahí yo quiero a ver un segundo chicos estamos así pero realmente desde mi punto de vista desde muchos puntos de vista que he recogido soy así una especie de curioso y la verdad converso con mucha gente de distintas industrias este básicamente para ir entendiendo cómo se mueve cómo se mueve cada una de verdad me gusta mucho hacer eso este hasta voy me paro observo hasta voy por ahí compras digitales de alguna cosa para ir viendo cómo cómo se cómo funciona este cuál es el reto de verdad no no puedo abrir el micro acá pero no sé si alguien me escribe ahí por ejemplo o sea realmente cuál es el el diferencial de Amazon o sea por qué por qué Amazon es lo que es o sea por qué por qué tiene el éxito el éxito que tiene yo creo que la plataforma es importante la plataforma tiene una buena experiencia y todo pero de verdad básicamente es el control del proceso el control de la logística que llegan a tener entonces al final del día se dan cuenta que el gran diferencial que puede tener Amazon que es esta esta garantía este cumplimiento que tienen esta fortaleza de promesa de valor que tienen si se dan cuenta está soportado en algo que no necesariamente es digital la promesa de valor que tiene Amazon de eficiencia de logística de liberty de la logística increíble de Amazon como me ponen acá de reparto se dan cuenta que no es digital al final del día el gran diferencial realmente está justo en la parte no digital entonces parece ser que también el e-commerce el éxito el éxito el e-commerce está por ahí digamos justo en esta partecita no digital o este tipo de cosas facilitarle la vida a la gente este con este tipo de cosas nosotros tenemos unos kioscos no sé si han visto deben haberlos visto en algunos cines el kiosco para comprar tu entrada en el cine a mí me me llama mucho la atención ese elemento lo hemos probado lo hemos medido aquellos cines en donde salas de cine en donde tú pones esos kioscos tienen un efecto multiplicador en el uso de de las plataformas digitales de ese mismo cine de esa misma comuna de ese mismo barrio por decirlo de alguna manera es decir a ver aquí alguien me levantó la mano Nathalie García no sé ¿cómo haríamos para que Nathalie nos nos comente algo? Sofía no sé si creo que tú les tendrías que sí que desmutear yo estoy desmuteada sí Nathalie ¿tú? ah no los los concursantes los que están haciendo preguntas no pueden hablar es todo por chat ah ok ok ya Nathalie todo bien ya me escribió por acá también ya entonces por aquí por acá viene no hay problema en todo caso este elemento del cine yo creo que es súper relevante cuando los clientes acá tengo una pregunta de COVID que solo la quiero leer para que no se me pierda a ver un segundo en cuanto a los clientes ¿qué pasa frente al COVID? ¿los comercios? bueno entonces este elemento que yo les digo que es un kiosco para mí el éxito de ese elemento que es el kiosco para comprar ese elemento es que el cliente lo use una vez o dos en su vida este es por eso que es tan importante que la interfaz sea tan igual tan igual o exactamente igual a la interfaz que tú tienes en tu web mobile o en tu aplicación ¿por qué? porque el cliente que lo usó una vez en el cine lo usó una vez lo usó dos veces y después ya tiene que pasar a usarlo solo ya tiene que pasar a usarlo en su smartphone este cuando cuando se hace investigación y cuando se hace observación de clientes lo que los clientes y es increíble porque les digo la verdad lo que puede pasar en un cine hay gente que está parado con su teléfono y está mirando y se abre la sala con las butacas y él está parado haciendo cola y está mirando la butaca que quiere comprar y está mirando que no se llene y sigue parado y hace su cola y tú le dices oye hermano ¿por qué no la compras aquí? y ya te quitas ese estrés mientras haces la cola o están parados en el en el kiosco que es una interfaz web y acá tienen en su teléfono la pantalla tienen la aplicación y tienen la pantalla y la butaca que quieren comprar pero no la compran ahí la compran acá y y en el kiosco pagan con tarjeta la misma tarjeta que no quisieron usar en el smartphone y cuando tú le dices oye ¿por qué no terminaste tu venta en el smartphone? este no es que no quiero poner mi tarjeta pero si la ponen en el kiosco y es lo mismo y ese es un un consumidor que hasta ahí se está sintiendo offline o siente en todo caso que el kiosco tiene un respaldo él siente que está en el cine ya él prácticamente siente que está comprando offline siente que si algo le pasa ahí le vamos a responder más rápido que si lo hace en su smartphone y la verdad es prácticamente lo mismo entonces yo creo que ese tipo de elementos o como este elemento del pick up tal vez si la gente no quiere que se lo dejes en su casa poner la posibilidad que lo recoja o incluso iniciar la venta online offline y terminarla iniciar la venta online y terminarla offline incluso pagando en tienda hay que crear todo ese tipo de aristas para ir recogiendo a todo este grupo de gente que por alguna razón o algún insight no se atreve aún a comprar digital creo que es algo que observando mucho al cliente se puede hacer entonces hay buenos ejemplos hay cosas que también son un poco más difíciles como ir al aeropuerto hacer tu check-in que me ha sucedido y si haces el check-in es por algo pues es porque no quieres hacer la cola porque no quieres pasar por acá y cuando llegas a la a seguridad te regresan porque esa aerolínea no tenía la posibilidad de que pases por ahí y tienes que volver a hacer tu cola o vamos para no para no este para no ir muy lejos nosotros en el cine ya vas teniendo mucha gente que te dice oye ya está bien yo ya estoy comprando mi entrada pero yo quiero ahora comprar mi combo mi comida este pero no quiero hacer la cola pues porque si no es casi lo mismo entonces dijimos ya perfecto vamos a hacer una cola que sea solamente para el que compró digital como tienen algunos algunas tiendas y tal el tema es que que la cola para comprar digital es una cola para recoger el que ya compró digital en algunos cines obviamente estábamos trabajando en hacer esto y en dimensionarlo bien y además en un cambio que ahora lo voy a decir cuál la cola es más larga para recoger el combo que para comprarlo y recibirlo entonces no tiene sentido el cliente que compra digital se quiere sentir que es conveniente que es rápido y que fluye entonces dijimos no hay que agrandar los despachos online pusimos más y tampoco se achicaba la cola y cuando empiezas a observar en el cine te das cuenta que el chico el boletero por decirlo de alguna manera cuando llega un cliente que ya que recién va a comprar su comida o cuando llega uno que ya compró y va a recoger este ¿a quién creen que atiende primero? ¿al que ya compró y va a recoger? ¿o al que va a llegar y va a comprar? ¿a quién creen? atiende al que va a comprar ¿por qué? porque siente que le puede hacer upsell siente que le puede vender más caro o cosas así este acá tuvimos que que reunirnos mucho con los chicos del cine y todo porque resulta que el que ya compró o resulta que el que compra por digital tiene un ticket promedio mayor tiene un ticket promedio más alto y además no solo es eso sino que es una transacción que bueno no es transacción porque solo recoge que dura el 30% del tiempo entonces atender al al que solo va a recoger incluso termina siendo hasta más rentable porque el tipo ya compró en digital ya decidió en digital ya todo eso de que ¿qué voy a comer? ya lo decidió en otro lado de su casa entonces el tiempo es menor y el ticket es más alto es más rentable incluso atenderlo a él entonces esto acá no solamente es un tema de volviendo no solamente es un tema de preparar en general tu plataforma no solamente es un tema de tecnológicamente hacerlo muy bien yo creo que hoy para hacer un repaso de estas aristas ¿qué es lo que tu cliente quiere? yo creo que es algo que hoy en día no es muy difícil entender les soy honesto yo no siento que sea difícil existen metodologías existen metodologías de innovación existen metodologías de design thinking existen metodologías de customer experience hay metodología para para tratar de saber lo que tu cliente quiere ¿no? yo creo que es cuestión de invertir y de hacerlo y de invertirle tiempo prepararte tecnológicamente si implica un poquito más de 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 cambio cultural porque no solamente es pagar la mejor herramienta sino es también involucrar bien al equipo de tecnología y hacer un trabajo en conjunto y hacer un trabajo ágil que no te trae problemas después pero de verdad el reto el reto y lo digo un poco por lo que he visto les digo por lo que he podido compartir con gente de otras industrias básicamente está en la organización llámese por organización procesos y cultura si 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 no llegamos a adecuar eso de verdad este se hace muy complicado piensen en algún producto digital ya sea e-commerce o ya sea algo que se haya querido digitalizar en la compañía ya sea una herramienta nueva que se haya querido usar lo que fuera piensen en por qué fracasó y yo creo que el 70 75% 80% de las veces tiene que ver con procesos y con y con mindset cultural ¿no? entonces algo muy muy breve el comportamiento del cliente está cambiando el canal digital impulsa la experiencia del cliente por eso la 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 rentabilidad del negocio cuando nosotros medimos NPS por ejemplo medimos el NPS del cliente offline y del cliente este digital claramente el NPS de un cliente digital el NPS es la satisfacción del cliente por decirlo así es mejor entonces quiere decir que además eso te 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 blinda el negocio potencia el uso de la data que es algo que hemos mencionado también sumamente importante es la manera en muchos de los casos de tener a los clientes más cercas y de saber lo que quieren debe estar centrado en lo que quiere el cliente hay que buscar estabilidad tecnológica y sobre todo el gran reto es adecuar cultura y procesos eso es señores hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta no sé cómo sigue Sofía tú me dices si hay alguna consulta por parte de los oyentes dejamos estos minutos como para responder los Q&A tenemos nueve minutos como ustedes quieran chicos acá hay algunas preguntas si querés te las lees no sé si las pudiste leer donde dice para Franco Ambrosio pregunta para grandes empresas puede resultar más fácil que el cliente concrete una compra pero para las pymes complicado ese asunto sí yo creo que ahí este y creo que sí tiene que ver un poco también con con el tema de medios digitales y esto efectivamente pues cuando tienes una empresa grande más que nada grande cuando viene con un branding determinado incluso cuando es una empresa que tiene una presencia offline grande como un autoservicio supermercado lo que fuera valga mi verdad es cuando haces campañas de marketing en particular de performance de marketing digital se potencian más pues se potencian más porque en esa competencia del performance o imagínense que sea Google Google Search al final quién va a ganar va a ganar el que efectivamente tiene una marca ya construida si yo hago una búsqueda de algo por ahí y me aparecen ciertos resultados de búsqueda claramente va a tener más CTR mejor performance aquel que ya sea una empresa con una marca construida también atrás por ese lado sí yo creo que la ventaja que tienen las empresas chicas es que si tienen una manera un mindset cultural interesante y una decisión de hacerlo definitivamente pueden ser más ágiles pueden ser más ágiles de verdad este a mí me tocó ver un caso el caso de Lang por ejemplo como hizo este tema de transformación y cuando eres una empresa grande también tienes un problema porque tienes un lastre de procesos y de cultura muy grande que manejar también ok después Raúl Cantillano pregunta luego del paso del confinamiento los esfuerzos se deberán envolver al presencial o enfocar directamente los esfuerzos al terminar de posicionar el e-commerce muchas eso es una buena pregunta y un buen comentario este hace hace el hace unos días salieron salió una conferencia de obviamente virtual que hizo IDEO no se saben qué es IDEO IDEO es una de las empresas más grandes de innovación del mundo de hecho prácticamente son los creadores de design thinking y esto y se hablaba mucho de de China y cómo China se estaba adecuando cómo se va a tener que adecuar yo creo que otra vez ¿no? depende de ahora del cliente y además de las regulaciones que el Estado te dé los Estados que correspondan pero digamos que los Estados van a ir soltando cosas van a ir dando más permisos por decir de alguna manera pero ya depende de nosotros como marcas el hecho de adecuarnos bien y yo creo que ahí el e-commerce va a ser importante y no solamente el e-commerce como se hace hoy yo creo que también van a tener que haber ciertas variaciones porque tú porque nosotros lo que vamos a tener que hacer es darle a los clientes una percepción de seguridad y de salubridad importante también entonces este creo que el proceso también cambia un poco ¿no? yo creo que el potencial del e-commerce este definitivamente se va a haber potenciado pero también hay que cambiar ciertos procesos ahí y adecuar y además también dar luces de seguridad mañana más tarde por ejemplo aquí en el país ahorita se está debatiendo que ya le dejen a los restaurantes hacer delivery porque no no se está haciendo o sea por ejemplo en Chile en Chile sí están están haciendo delivery aquí no aquí los subglobos o este Uber Eats no están haciendo delivery de los soldados cuando ya les dejen hacerlo yo creo que también van a tener que dar ciertas luces de salubridad de repente el empaque no va a tener que ser exactamente igual como el empaque que ya era y ese tipo de cosas ¿no? hay que adecuarse al post-COVID ¿no? creo que el mundo entero se va a adecuar al post-COVID en todo sentido ¿no? dos preguntas más una de Héctor Alarcón que pregunta ¿recomiendas realizar ventas mediante tarjetas de crédito o qué rentabilidad se tiene para una empresa que comercializa geosintéticos? y otra Elizabeth Brisenio que pregunta ¿se aplican las mismas leyes en cuanto a las políticas de privacidad el uso de cookies y los términos y condiciones de uso en una página tipo e-commerce que opera en Europa que para una en Latinoamérica? a ver voy a la a la primera la primera de verdad depende primero que nada de tu audiencia es decir este me 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 dijiste el producto pero no sé exactamente no escuché bien cuál era exactamente el producto pero yo creo que depende de tu audiencia es decir si tú tienes una audiencia que mayoritariamente sí tiene tarjeta de crédito una edad y un nivel importante o tienes una audiencia que por ejemplo bajas y ahí por ejemplo sube mucho el uso de la tarjeta de débito que también es relevante este yo la verdad creo que tienes que tener todas las opciones sin lugar a duda y ahí tú ves cuáles incentivas y cuáles cuáles no pero tienes que dar un concepto o mi canal o un concepto para que para que la gente use lo que quiera lo que realmente quiera usar yo creo que por lo menos acá en Perú los últimos años lo que aumentó mucho lo que ayudó mucho es la tarjeta de débito porque ya pues un chico con que empiece un trabajo por ahí formal o hasta informal porque la informalidad es parte de nuestras economías ya tiene una tarjeta de débito ya se hace una cuenta de banco aunque no sea sujeto a crédito ya se hace una tarjeta de débito y eso al poder usarse por e-commerce es relevante hay otros medios que son medios de pago tipo no sé pues safety pay o acá existe por ejemplo pago efectivo medios que también puedes hacer este que te entregan un código y lo pagas medio tu home banking o lo pagas físicamente también para algunas industrias este para algunas industrias funciona ¿no? depende de la radiografía de tu audiencia y de la industria en la que estás creo yo y la última pregunta era una pregunta que si estaba hablando creo de cuáles son las regulaciones en páginas de Europa o de Europa la verdad no estoy no estoy seguro ahí porque no tengo muy entendido cómo es eso allá que soy honesto ¿no? acá sí de todas maneras eso está está bastante bastante importante está nuevo nos estamos adecuando las marcas a eso de hecho ahí teniendo tropezones con esto también pero sí nos estamos adecuando a todo el tema de ciberseguridad ¿no? disculpame no podría contestarle de Europa porque no estoy seguro bueno muy bien no hay no hay más preguntas gracias Juan por esta hora y a todos los que preguntaban que se unieron tarde si se iba a subir este video vamos a estar subiendo en el transcurso de la semana en nuestros canales de YouTube gracias a todos por participar y nos vemos en los próximos seminarios quédense en sus casas gracias a todos y cuídense listo muchas gracias nos vemos chao chao